Estamos presenciando un delito de conducción temeraria. Ese hombre viene adelante, después de estar 15 minutos echando gasolina, vemos que va conduciendo borracho. ¡Ay, Dios! Pa' un lado. ¡Ay, Dios! Pa' un lado, pa' la cuneta, pa' la cuneta, pa' la cuneta. Pa' otro. Se recupera. Pa' otro, pa' otro, pa' otro. ¡Ay, macho! ¿Qué opinas de esto, pijín? Opino. Si a mí me multan, ya se lo me cago en la leche. ¿Ya? ¿Dónde está la Guardia Civil cuando se la necesita? Por favor. Llevando a chicas a casa. Llevando a chicas a casa. ¿Y tú, Sara, qué opinas? Yo, es que esto es una vergüenza. Mira, así va España. Tú mira para ahí. Es que tanto puntos, tanta hostia y mira, conduciendo borracho. ¿Crees que le importan los portugués portugués? Eso, es puto portugués de mierda, tío. Es que no saben conducir los putos portugueses, tío. Los putos portugueses de mierda. Que vienen aquí a hacer accidentes y a conducir borrachos. Bueno, pero no son guapos. Qué guapos ni qué guapos. Son portugueses, tía. ¿Qué pasa, chavara? Que yo tengo sangre portuguesa. Bueno, pues ya te pones a hacer una transmisión. Putos portugueses de mierda. Mira, mira, ahora va para el otro lado. Carrejal, estamos en Carrejal. Carallo, estamos en cestas. Carrejal está en cestas. Cestas de Carrejal. Cestas de Carrejal. Oh, tío, pero no frenes. Joder, macho. Lárgate para tu país. Pero este hombre está loco, tío, está loco. Dios. Tito, portugueses de mierda, hostia. Oh.